que tiene que ver, como ustedes saben, en la integración del colegio, del, del, yo estoy buscando esto, el Consejo Nacional de la Magistratura, pero yo tengo, yo tengo, y déjenme ver, escúsenme, que es lo que estoy buscando ahora que lo encontré, perdón, vamos a hablar con Eduardo sobre el Consejo Nacional de la Magistratura, pero sobre los colegios, las escuelas, la apertura de clases, que era lo que estaba buscando, ustedes saben que el año escolar ya va a comenzar el 2 de noviembre, perfecto, ayer el gobierno lo anunció, el ministro lo anunció, etcétera. Ahora, hay cosas que yo quisiera como que me expliquen, yo misma estoy confundida, el 18 de septiembre, dijo el ministro, yo lo anoté, que el 18 de septiembre comenzaba una capacitación masiva de todos los profesores para poder manejar la computadora, los programas, porque he visto a todos, ¿verdad? Dice, 18 de septiembre, ¿quién es lo que yo estoy calculando? 18 de septiembre, el 25 de agosto, el 18 de septiembre que se va a iniciar la capacitación, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 2 de noviembre, va a haber tiempo, lo que me preocupa es una capacitación que implica a la familia también, va a haber tiempo de capacitar a todos los alumnos de los colegios, de las escuelas, maestros y familiares, porque la cuestión de nietos en Estados Unidos están haciéndolo virtual. esos maestros se pasaron el verano, prácticamente el verano entero preparándose, y padres también preparándose en la familia, más la adquisición de los equipos, más el internet, aunque sea que vayan haciéndose paulatinamente, pero es una tarea enorme. Usted sabe lo que yo quiero decir, yo creo que hay apresuramiento todavía, es lo único que yo quiero decir. He oído opiniones de que los colegios, los colegios, si están listos, que comiencen, los colegios privados, pero es que el sistema educativo es uno, y porque usted tenga el privilegio, entre comillas, de estar en un colegio privado, o su hijo en un colegio privado, usted puede pagar, qué bueno, se lee, yo en tu bien colegio privado, no estoy diciendo nada en contra de ello, pero el sistema educativo es uno, debe ser uno, eso lo dice el señor Tejeda, Anton Tejeda, de la asociación de colegios privados, Anton Tejeda, que vamos a ver, él está de diario, por eso no me pude conversar con él, lo planteó un sistema educativo, sea público o sea privado. Entonces, ya hay colegios que comenzaron, tengo entendido que era así, porque estaban preparados, tienen más posibilidades. A mí lo que me preocupa es el tiempo y lo mucho que hay que hacer, y lo mucho que hay que adquirir, para que no haya desilusión, es lo que me preocupa. No porque es el internet, que por cierto, hay que bajar los impuestos al internet. Si usted coge la factura de claro por internet, como si fuera un bien suntuoso, tiene un impuesto, como si fuera un whisky, o si fuera un coñac o un champán, de lujo. Entonces, una de las cosas que habría que revisar es el internet y el precio, esos impuestos al internet. Que eso lo ha dicho claro muchas veces, por lo menos yo he estado con la gente de Claro, y se ha hablado en esas reuniones que siempre, claro, el hacer, entre las cosas que se ha hablado, de la cuestión de la cantidad de impuestos a las comunicaciones. Eso habría que revisarlo, ese impuesto, como si fuera un bien de lujo. Punto. Lo único que quiero es, simplemente, que me tiene preocupada, me tiene preocupada, porque el 18 de septiembre ya está encima de nosotros, nos faltan 20 días. Bien, la adquisición del equipo, los maestros preparados, dice, capacitación masiva de profesores, y la familia, porque es por los muchachos en la casa que vamos a trabajar. Me escribió una persona, yo, mi hijo tengo un colegio privado, pero a mí, que dicen que hay colegios privados que ya comenzaron, a mí no me han instruido en nada. Me llamó una mamá. Yo no he recibido ninguna instrucción para esto. Bueno, eso es todo lo que quiero plantear, después vamos a ver cómo. Se plantearon más cosas, ahora mismo no vamos a hablar de esto. Lo único que me tocó hablar es la cuestión de que los colegios, hay algunos que ya abrieron, van adelante de la escuela pública. Para mí, tiene que ser un sistema, porque eso le da una ventaja al estudiante de la escuela privada, que no tiene el estudiante de la escuela pública, y no debe ser así. No debe ser así. Cuando yo estudiaba en mi juventud, en mi niñez, la escuela pública trujillita tenía tanta calidad como la escuela privada. Vamos dejando pendejada. ¿Qué? Yo soy de esa generación. Los maestros de la escuela pública eran excelentes. Y de ahí pasaban al colegio privado a dar clases. Y en los pueblos era que más se notaba eso, porque en los pueblos sí era verdad. Capul me habla de San Francisco Macorís, un colegio de monjas, que iban la más rica de los ricos de los ricos. Después todo el mundo iba a la escuela pública. En tu aparte, Luis de Pradel, Piantini, mi abuelo, dirigió la escuela pública en La Vega, la vida entera. Vitín de Pradel, mi tía. Olga de Pradel, todas mis tías, todas las tres Pradel. Excelentes maestras, excelentes maestros. Yo tengo esa concepción, punto. Me preocupa, porque si el 18 comienza la capacitación masiva de todos los profesores, los padres también van a ser capacitados, tienen que ser capacitados. La adquisición de toda esta cantidad de... Ok. Eso por un lado. Por otro lado, señores, ya ustedes saben que el señor Trump, el presidente Trump, ya fue elegido candidato. De nuevo, algo... Aquella... Él participó en la convención desde la Casa Blanca. Hizo su discurso, habló muchísimo ayer. Yo se lo puse, se lo había dicho ya. Dice que los demócratas quieren utilizar el COVID para hacerle una acusación política. Se dio por ahí, etc. Hoy el New York Times va a hacer una reseña. El New York Times no lo quiere mucho. No lo quiere mucho. Pero bueno. También, decirle a ustedes que... Finalmente, porque nos vamos con... Con... Ahora ya tenemos... Ya debemos tenerlo en pantalla con Eduardo. A Tony Galán ya le pasaron su caso, como ya él no es congresista, ya su caso, por la cuestión de Odebrecht. Ya se... Se formalizó la acusación en contra de él. Y... Finalmente, ya... En Cuba... Están probando una vacuna hecha por los cubanos. Se llama La Soberana. Dijo el presidente peruano... Que Cuba no... Que Cuba no puede depender de nadie para esa vacuna. Que ellos son capaces de hacer su vacuna. Y que eso se llama soberanía nacional. Y la vacuna se llama... Ya la van a poner en plura. La Soberana. Eso es Cuba. Yo le digo a ustedes. Ok. Si ustedes quieren ver a Melania Trump, pongan a CNN. Si ustedes quieren ver a Pompeo, a Pompeo, pongan a CNN esta noche. Que ellos van a hablar en la convención. Bien. Vámonos con Eduardo... Con Eduardo... Con el doctor Eduardo Jorge Prats. Doctor Jorge Prats, ya lo estoy esperando. Buenas tardes. Vamos a ver si entran. Ah, qué... Hola, Eduardo. Buenas. ¿Cómo estás, Consuelo? Muy bien, muy bien. Gracias. Doctor, aquí tengo su último artículo. La segunda mayoría senatorial. Estamos hablando, por supuesto... Usted comienza con el artículo 178.3 de la Constitución. Sobre... Que establece que el Consejo Nacional de la Magistratura estará integrado por un senador o senador escogido. Por el Senado que pertenezca al partido o bloque de partidos diferente al del presidente del Senado y que usted de la representación de la segunda mayoría. Porque es que eso estaba como aparentemente muy claro en las elecciones pasadas. Y ahora de que no, que la segunda mayoría es el mismo PRM porque Eduardo es de otro partido, que es el presidente del Senado. Y entonces, con los senadores que se fueron del PLD, pues el PLD ahora no es según todo esto. ¿Por dónde agarramos esto, Eduardo? Bueno, Consuelo, ante todo, nosotros vamos a tomar en cuenta lo que ha sido la evolución de ese texto constitucional. Con la reforma de 2010, queda claro que el representante del Senado, en este caso la Cámara de Diputados, debe ser no solamente una persona de un partido, un legislador de un partido diferente al del presidente del Senado o de la Cámara de Diputados, sino que tiene que ser del partido que ostente la segunda mayoría. Es decir, ya no basta porque una manera muy fácil era poner de un partido diferente a una persona que forma parte de una misma alianza política. Claro. Entonces, se estableció un mecanismo de la segunda mayoría, que en este caso no es de los legisladores, sino del partido. ¿Qué dice el texto constitucional? Del partido que represente. Si tú lo puedes leer. Sí. Léelo. El que tú escribiste en tu artículo. Es decir, dice exactamente. El artículo. Ajá. Un senador o senadora escogido por el Senado que pertenezca al partido o bloque de partidos. Porque eso es muy importante. Esa conjunción. Esa conjunción es muy importante. Una conjunción disyuntiva. Dice, o bloque de partidos, o bloque de partidos. Usted porque es gramaticalmente. Claro. Tiene también mucho sentido gramaticalmente porque es disyuntiva. Es alternativa. O bloque de partidos. O bloque de partidos. O bloque de partidos diferente. Y que ostente. Exacto. Y que ostente la representación. La representación de la segunda mayoría. ¿De qué esa segunda mayoría? Bueno, lo importante es que es el partido o bloque de partidos que ostenta la representación. Exactamente. Y la única manera de determinar quién ostenta la representación es en base al resultado electoral. Electoral. Ahora, ese resultado electoral es el resultado objetivo de lo que proclama la Junta Central Electoral en los resultados definitivos. Y esos resultados definitivos consagran que el partido de la liberación dominicana es la segunda mayoría. Porque es la segunda mayoría de la votación en las elecciones y del número de caños. Ahora, que esos legisladores pasen, se muevan y digan, ahora nosotros somos independientes, ahora nosotros... Bueno, eso es su problema. Pero el partido ostenta la segunda mayoría. El pueblo dominicano le dio la segunda mayoría, en este caso, al PLD, como en el pasado, cuando se le quiso hacer lo mismo al Partido Revolucionario Moderno. Y nosotros tuvimos a bien defender en ese momento que el PRN era la segunda mayoría. Incluso nos opusimos a que por una maniobra se quisiera darse esa segunda mayoría a un partido del cual yo milito desde hace décadas, que es el Partido Revolucionario Dominicano. Entonces, en esto hay que ser claro y coherente, porque ahora mucha gente que antes decía que defendía que el Partido Revolucionario Moderno tenía segunda mayoría, ahora dice que no. Y yo creo que no podemos hacer aquí como ese gran filósofo del derecho, Grucho Marx, que aquí tengo mis principios, si no te gustan estos, tengo estos por aquí. Tengo que tener, Consuelo, los mismos principios. Yo creo que debe imponerse la racionalidad de que... Eduardo, yo encontraba que eso estaba claro, pero como bien tú dices, parece que el concurso humano es, bueno, estos son los principios. No tengo que estar, entonces, cojo los principios. Hay gente que está haciendo así, pero políticamente, políticamente pueden imponer, imponer, porque yo he oído gente comentar esto, que dicen, ya políticamente que hagan lo que les dé la gana. Ellos saben que no está bien. Y por eso el PRM fue segunda mayoría en las elecciones pasadas, no en estas, en las otras. Por eso el PRM fue segunda mayoría, se estableció como segunda mayoría, que es el mismo principio que tú estás aplicando ahora. Ahora le toca al PRM de ser segunda mayoría partidaria, partidaria. Pero políticamente se puede imponer, o si se quiere imponer políticamente, ¿hay algún mecanismo de la justicia, ir a algún tribunal, se iría al tribunal constitucional o algo así? Mira, lo primero es que lo que establece la Constitución es lo que acabamos de señalar. Lo segundo es que el espíritu de la Constitución es el de que exista una representación pluralista en el seno del Consejo Nacional de la Magistratura, por lo cual no se permitiría, como decía la senadora Farideh Raful, que, como los muñequitos Bux Boni, Bux Boni primera base, Bux Boni segunda base, Bux Boni tercera base, Bux Boni jugaba todas las bases en el equipo. Entonces, PRM primera mayoría, segunda mayoría, tercera mayoría, lo va a acaparar todo. Eso no lo quiere la Constitución. Ahora, ¿qué políticamente pueden hacer la mayoría del Senado puede escoger otro, como en su momento el PLD podía escoger al PRD como miembro de la segunda mayoría en violación a la Constitución? Claro, el Código Penal prohíbe el homicidio en su artículo 295 y todos los días matan gente. Es decir, de que se puede, se puede. Ahora, ¿se debe? ¿Es jurídicamente válido? No. Y como no es jurídicamente válido, yo digo que en este país en donde el transfugismo, al igual que el adulterio, más que un delito, es un deleite, definitivamente, todo lo que tú y yo estamos hablando aquí es pluma y burro, como yo digo en mi artículo, porque al final de cuentas puede haber un diferendo constitucional que tenga que resolverse en una sede jurisdiccional. Diferentes vías que hay para defender, en este caso, los derechos de esa segunda mayoría que escogió al PLD como segunda mayoría, escogió senadores individuales que le otorgaron la segunda mayoría que ostenta el PLD, se la otorgó el pueblo. Entonces, esos derechos que se configuraron a favor del PLD por votación popular son los que deben ser defendidos en sede jurisdiccional frente a una eventual decisión de esa supermayoría. Porque fíjate lo siguiente, ¿tú te recuerdas, Consuelo, cuando nosotros decíamos, yo sé que tú fuiste partícipe de esa discusión, de que cuando Pedro Catrén, los filósofos e ideólogos de la Mancha Verde, hablaban de que aquí había una dictadura de partido único, y que nosotros decíamos que en realidad lo que había resultado eran unos resultados electorales que le habían dado una supermayoría al PLD, pero esa supermayoría cambiaría en cualquier momento, como efectivamente cambió. Efectivamente cambió. Efectivamente cambió, o sea, porque ninguna dictadura cede por elecciones. Así mismo. O sea, no había dictadura de partido único. Bueno, pero ahora se podría establecer una dictadura de partido único según ese razonamiento. Yo no lo creo. Yo creo que al final de cuentas, como bien decía el presidente del PRM, el ministro de la Presidencia, José Paliza, definitivamente ellos tendrán que analizar y ver cuáles son los antecedentes, y cuando vean lo que pasó en 2011 y 2016, y lo que confesó el Senado de lo que era la segunda mayoría, que está ahí, que consta en acta. Al mismo Paliza, al mismo Paliza fue el que argumentó cuando defendió la segunda mayoría para el PRM en las otras elecciones. Fue el mismo Paliza. Correcto. Entonces, ese mismo... Ese mismo razonamiento que tú estás haciendo, Eduardo, fue prácticamente el mismo razonamiento que hizo Paliza para decir, no, la segunda mayoría somos nosotros PRM en las elecciones del 10. Y esto no tiene nada que ver con que no tenga consecuencia el transfubismo, esto no tiene nada que ver con la independencia que tiene el legislador a la hora de votar. Los legisladores se pueden ir para donde quiera, pueden pasar para donde quiera. Lo que no cambia es quién es segunda mayoría a los fines de ostentar la representación en el Consejo de la Magistratura. Como está en la Constitución de la República. Como está en la Constitución y como está también en la ley que rige la composición. Ahora, Eduardo, una de las cosas que a mí más me llamaron la atención en estas elecciones, hacemos la ley de partido, entonces el reglamento y todo esto, el transfubismo está condenado. No, no el transfubismo. Si usted fue candidato de un partido y perdió, usted perdió, perdió, perdió. No, se permitió, el tribunal permitió, y la misma junta, que esa persona se postulara por otro partido, fuera candidato, fuera candidata. Ahí están los casos de Hanoi, del mismo presidente de Lionel Fernández. Hicieron lo que querían, habiendo perdido en las primarias de su partido. ¿Eso fue un mal ejemplo o eso es lo que indica que hay que quitar eso de la ley? Fíjate lo siguiente. ¿La quitaron? No, lo que pasa es que el Tribunal Constitucional necesita nueve votos de 13 para votar. Muchas veces no se reúnen y eso retrasa los fallos. Lógicamente, la normatividad de la Constitución se va erosionando, se va minando, en la medida en que, como tú señalas, la gente dice, pero bueno, ¿y cómo es que si la ley prohíbe específicamente el transfubismo electivo, entonces, ¿cómo es que se permite que el Tribunal Constitucional no falle a esto? Y eso realmente, digamos que es un problema que arrastramos y que se tiene que resolver. Pero de nuevo, siempre se dijo que esas altas cortes respondían a Danilo Medina y al PLD, y esto es una contra de que no. Y mal que bien, hay independencia. Hay independencia. Aquí no se puede decir que no. La independencia, ahora, que no se quiera asumir esa independencia, en quienes sostentan las posiciones de esos altos cargos por aquí, a nadie le ponen una pistola en la cabeza, ni le hacen firmar una renuncia, como Trujillo que la hacía firmar. Renuncia no. Si ese Tribunal Constitucional no falló lo del transfubismo, fue porque no le dio... No le dio la cancha. Porque no se reunieron los nueve votos, no se quisieron poner de acuerdo, y algunos jueces quizás no están conscientes de que tienen que propiciar que haya una decisión para mantener la normatividad de la Constitución. Pero eso nos coloca como que cuando uno ve esos ejemplos, para poner un caso, tú, yo voy a poner un caso que yo no sé si será así, España, cuando tú ves que tienen al Rey emérito huyendo, porque no sabes si va a ir para los tribunales, porque en los tribunales la justicia española es pesada. Pero mira, allá hay mucha queja de que los partidos influyen en la designación del Tribunal Constitucional, de los miembros de la Judicatura, y aquí yo te puedo decir que, por ejemplo, en las últimas votaciones para la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, el Partido Revolucionario Moderno, aún siendo minoría en el Consejo, siendo segunda mayoría en la ostentación de esa representación, pues influyó, y gran parte de esa renovación se debe a esos votos que vinieron del Partido Revolucionario Moderno. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de, bueno, de muchos de esos miembros que están ahí que fueron votados y fueron propuestos por el Partido Revolucionario Moderno, por su representación que estaba en manos de Josefa Castillo y el señor Paliza. Entonces, eso es bueno. Y ahora, nosotros siempre dijimos, hay que darle oportunidad a que el presidente Luis Abinader pueda dejar su impronta en la conformación de las altas cortes. Y ese es ese chance. Pero, lógicamente, a partir de la composición de un Consejo de la Magistratura que obliga a que exista un consenso al interior de esas posiciones. Además, consenso en donde él tiene un voto de desempate. Un voto de desempate, un supervoto. Cuando está 4-4, el voto del presidente de la República desempata. Porque a veces la gente se olvida que este es un sistema presidencialista, constitucionalmente hablando. Y que lo es. Y por eso es. Y es bueno que lo sea. Porque tú crees que podría ser una monarquía. ¿Quién podría ser monarca aquí? Tú crees que podría ser parlamento. ¿Cuánto duraría menos que una... Un gobierno si fuese por un sistema ministerial? Entonces, este sistema que tenemos lo tiene toda América y lo tiene toda África, salvo algunas excepciones. O sea, el sistema parlamentario es un sistema europeo y asiático. Con todas las peculiaridades del modelo, como ustedes decían, allá en la UAS, el modelo asiático de producción. Y la célebre discusión de Marx y Carlito Marx y demás. Hablando sobre eso, entonces, el procurador, ¿qué es tu opinión sobre el procurador en el Consejo Nacional de la Magistratura? Hay un clamor... ¿No hay un procurador en este caso? Sí, pero hay un clamor de... ¿No estoy identificando a la persona y no al cargo? Sí, hay un clamor de que el procurador no debe formar parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Incluso el Partido Revolucionario Moderno, por boca de sus líderes, lo ha dicho, por boca de sus principales abogados, juristas y asesores legales, yo creo que para eso se requiere una reforma constitucional. Pero en lo que la hecha va y viene, ese Consejo tiene una composición determinada. Han hablado de que, por ejemplo, coloquen al presidente del Tribunal Constitucional como parte del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿El Tribunal Superior Electoral también? Del Tribunal Constitucional. Ah, de... En lugar, en lugar de procurador. Esas son propuestas. Sí. ¿Pero tú crees que el procurador, siendo uno, es un... Se descubre, se descubre uno, mira, es un funcionario nombrado, no es el procurador. Lo estoy vinculando con todo esto algarabía desde hace tiempo de la independencia del procurador, la independencia del alcalde, la independencia. Fíjate, yo siempre, mira, con relación a la composición, es decir, a la ubicación del Ministerio Público, tú sabes que yo he hablado en mis artículos del misterio del Ministerio Público. Porque es una especie de ornitorrinco, que no está en el Poder Judicial, ni está en el Poder Ejecutivo, es un acto anfibio, tú no sabes cómo ubicarlo. Aunque yo siempre digo, a los estudiantes de medio de derecho, cuando se preguntan, ¿saben que los abogados se preguntan cuál es la naturaleza jurídica de tal institución o de tal figura? Y yo siempre, y los estudiantes me dicen, profesor, ¿y cómo usted averigua la naturaleza jurídica? Digo, bueno, los filósofos griegos hablaban de la quinta esencia, los taínos decían la naiboa, la esencia de la yuca, etc. Si tú ves de noche un ratón con los ojos rojos volando, negro, no te quepa duda que eso es un murciélago. Con relación al Ministerio Público, ¿qué yo digo? Que se necesita que así como el Poder Ejecutivo traza la política de salud, la política de educación, la política industrial, va a haber una política contra la criminalidad o una política criminal. Y eso solo puede hacerlo a través de la dirección del Poder Ejecutivo. Kennedy nombró a su hermano como procurador. Nosotros hemos seguido ese modelo del General Atorni. Lógicamente, desde hace 30 años se viene proponiendo el Ministerio Público como órgano extrapoder, como órgano autártico, aunque yo digo que a veces se convierte en autista, porque de tan autónomo que es, no conversa con ninguno de los poderes. Y por lo tanto, lo que nosotros tenemos es una mezcla, mestiza, de autonomía, dirección política en cuanto a que es un funcionario de libre remoción, como es el procurador en Estados Unidos, que puede ser removido, pero que tiene un funcionariado que según la ley se va designando por carga. Que se quiere repensar ese modelo, bueno, que se haga. Que se quiere crear un Ministerio de Justicia aparte, que se quiere crear una Fiscalía General aparte, que se haga. Yo pienso que la independencia es una cuestión también personal. ¿Quién le va a negar, por ejemplo, los niveles de independencia de Miriam Germán, la capacidad jurídica de Miriam Germán, una de las penalistas más acabadas del país, además de los jueces más claramente decantados a favor del debido proceso, lo cual en medio de este populismo penal es un oasis. Pero si se quiere hacer una reforma a fondo, que se haga. Yo siempre he dicho que lo excelente es enemigo de lo bueno. Yo siempre he dicho que hay que ir avanzando. Ya podemos trabajar para esa reforma, pero mientras tanto, tenemos que trabajar con esta Procuraduría, tenemos que trabajar con este Consejo Nacional de Administratura y luego hacer una reforma, pero no una reforma a la carrera, con un consenso político, un consenso social, un consenso técnico. Y es que eso se va a emprender. Eduardo, yo creo que nosotros, en dos minutitos que nos quedan, este es uno de los países que más reformas siempre tiene pendiente en todo. En la educación, en la salud, en la justicia, en la constitución. Siempre estamos con... Eso es bueno. O sea, como que tú coges Estados Unidos y tienes su constitución. We the people. El artículo 19 de la constitución es esto. Los ingleses yo creo que ni constitución tienen. Pero nosotros vivimos haciendo cada día más leyes, cada día más... Cada día que hay que cambiar, hay que modificar la constitución, hemos cambiado 800 veces. Y siempre como que estamos cogeando. ¿Por qué? Bueno, Gustavo Zagrebelsky, que a pesar de que el nombre parece alemán, es un gran constitucionalista italiano, que fue miembro de la Corte Constitucional Italiana... Señala que hay países en donde la gente está tan clara acerca de los conceptos que ni siquiera necesitan conducción. En el caso de Inglaterra, como tú señalas. Pero hay otros países, como República Dominicana, que por más claro que diga que la constitución prohíbe la reelección, que aparecen unos constitucionalistas pret a poder expresa que inmediatamente, inmediatamente, con una experiencia que viene o de Huachimán, o de Interactivo, o de lo que fuera, y de una vez le caen a Galleta, a Emanuel Esquea, a Belito, a cualquiera, ya lo deparaman, ya ellos saben más que todo el mundo, y te dicen no, eso no se pone. No sé. Yo creo que las reformas es signo de salud, porque cuando una constitución se reforma es que los poderes no la quieren violar, y dicen vamos a reformarla. Ahora, si se reforma por intereses oportunistas, de coyuntura y sin visión de conjunto, entonces eso trae una erosión del sentimiento constitucional. Aquí hay un gran mito, Consuelo, que se dice que la República Dominicana tiene la constitución que más se ha reformado en el planeta Tierra y en el único, si la Tierra es el único planeta aplicado. Y eso es falso. La constitución Dominicana es una de las más estables del mundo, porque la constitución alemana, desde 1948 hasta 1987, se reformó 46 veces. La constitución mexicana, desde 1917 hasta la época, lleva 700 reformas. Nosotros lo que tenemos son 39 reformas o cambios de constitución, y esta constitución que tenemos, que no es la de 2010 ni la de 2015, porque la constitución que nos rige es la constitución de 1966, reformada en el 94, reformada en 2002, reformada en 2010 y reformada en 2015 apenas tiene cuatro reformas. Y ya la alemana y la española no han sobrepasado un reforma. Entonces, eso en cuanto a lo que es la reforma. Ahora, ¿qué es lo que se debe hacer? Una reforma pensada. La reforma de 2010, con todas las críticas que se le pueda hacer, fue una reforma que se hizo un consenso. Y eso es importante. Muchas de las reformas en nuestro país han sido reformas por el tema de la reacción. Hay que salir de eso. Si quieren hacer una reforma para fortalecer los órganos de este poder, como en este caso sería, fortalecer el Consejo de la Magistratura, fortalecer el Ministerio Público, que se haga, pero que se haga de una manera sopesada y que no se haga a la carrera. Finalmente, no sé si quieras opinar sobre las tres causales y el Código Penal. ¿Qué tú crees? Mira, Consuelo. Ahora mismo estaba discutiendo, se estaba discutiendo. Tú sabes, yo como constitucionalista siempre he sostenido el derecho a la autodeterminación de la mujer. Yo siempre he sostenido que es una decisión difícil que debe estar en manos de la mujer. Yo entiendo que la ley no debe penalizar a la mujer. Yo creo que la ley debe acompañar a la mujer. Yo creo que si se cree en la maternidad, no de la boca para afuera, sino de verdad, debe haber una ley de asistencia a la maternidad que permita que la mujer pueda efectivamente tomar una decisión. Yo creo que hay que fomentar políticas para acabar con el matrimonio infantil, para acabar los embarazos en las adolescentes. O sea, hay que poner la plata y los recursos donde se pone la palabra de derecho a la vida. Pero al mismo tiempo, yo también creo, como católico, que definitivamente el nazitarus no puede ser tratado como una cosa, porque eso nos llevó a la eugenesia, nos llevó al nazismo y demás. Ahí hay un bien que proteger, una vida que proteger, pero que se proteja no quiere decir que se penalice a la mujer. Incluso la iglesia y el Papa Francisco en su momento, en el caso de una niña embarazada de nueve años en Brasil, decía que en lugar de castigar a esa niña y a la familia, lo que tenían que hacer la iglesia era acompañarla, protegerla. Y eso es lo que efectivamente está haciendo parte de aquí. Y yo no lo veo en la discusión. Yo creo que se debe aprobar el Código Penal. Yo creo que se debe aprobar con una despenalización y una ley separada, ley de asistencia a la maternidad y ley que establezca reglamentadamente el supuesto. Hay una penalización absoluta y no se aplica. Entonces es una penalización de la boca para afuera. Aquí lo que hay es un diálogo de sordos, porque aquí se está hablando que se mantenga la penalización, pero no hay un solo caso de penalización. Y no, no hay. Y la cantidad de casos que hay de los del aborto. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Se hablan de cifras de 80.000 abortos al año. Yo soy hijo de médico, patólogo, Pedro Jorge Blanco, Perucho Jorge en Santiago. Sí. Mi papá me decía, nunca he practicado un aborto. Nunca he practicado un aborto. Siempre me recuerdo de eso. Yo iba a estudiar medicina, pero al final me decanté por derecho, porque en una conversación muy psicológica que tuve con mi tío Salvador Jorge Blanco, él me dijo con mucha comprensión, Eduardo, tú vas a estudiar derecho. Y yo, con esa capacidad de conversación psicológica, estudié lo que soy abogado gracias a esa imposición contra el doctor Spock, que hablaba de que había que comprender a los niños y demás. Él estaba, ¿verdad? Consuelo, hay que hacer palacio. La doña Estela que te había dicho eso, porque no sabía que ahí era ella. Salvador, papá dijo, mira, pero este muchacho quiere decir que estudiar historia y sociología en la capital. Yo estaba en Santiago. Perucho, déjame yo hablar con él. Y entonces me dijo, Eduardo, tú vas a estudiar derecho. Y se acabó. Y por eso yo estoy aquí en el programa. Entonces, ¿qué es lo que yo te digo, Consuelo? Vamos a buscar un balance, aprobemos el código penal, dejemos eso despenalizado, hagamos rápido una ley de asistencia de la maternidad y regulemos los supuestos taxativos en los cuales se permitiría el aborto. Eso es lo que yo creo. Sí. Bueno, Eduardo, muchas gracias. La verdad que te felicito por ese estímulo de la semana pasada. Muchas gracias, Consuelo. Y que la gente que lo busque, la segunda mayoría senatorial. Yo creo que ahí está dicho todo, porque incluso, como bien tú dices, oí otros que dicen que no está claro. Que no está, el texto no es claro. Y yo digo, pero hasta yo lo entiendo. Sí, lo que te digo. No tiene que ver con derechos, ni con abogados, ni con la justicia. Y que el texto, que la constitución no dejó claro establecida qué es la segunda mayoría y que se puede, que yo me quedé pensando. Pero déjame ver. Cuando vi tu artículo, pero ahora sí es verdad que ya lo entendí. Yo te lo agradezco mucho. Gracias a ti, Consuelo. Que está verdaderamente claro lo que él hace en la mayoría. Hiciste muy bien ese día, don Salvador Urquino. Mira, Consuelo, últimamente te digo, como se dice, de último, que hoy precisamente Jesús, le decía a Jesús Saduceo y Fariseo, que no se fijan en el espíritu de la ley. Y es lo que nosotros tenemos que buscar. ¿Cuál es el espíritu de la constitución con la segunda mayoría? Que haya una participación jurada. ¿Cuál fue la segunda mayoría más votada en el Senado? Fue el PLD. A ese corresponde la representación. Ahora, que algunos se fueron a vacacionar a la fuerza del pueblo, por el momento, porque no se sabe si regresan después. Eso no tiene que ver con quién el pueblo le dio la segunda mayoría en el Senado. Se la dio al PLD y creo que también, o sea, también se la dio en la Cámara de Diputados y eso es. Sí. Gracias, Eduardo. Gracias. Bueno, señores, hemos tenido aquí a don Eduardo Jorge con una intervención no solamente muy profesional, sino también muy amigable. Para todos que fueran así. Porque hay algunos que... Hay algunos que se ponen como una cacata cuando tú lo entrevistas. Y más a mí. Bueno, entonces, recuérdense, yo creo que esto es importante. Esta cuestión de la segunda mayoría es importante. Recuérdense que nosotros estamos aquí gracias a Plaza Lama, a Café, Marca País, Santo Domingo, a Óptico Viedo, Óptico Viedo, que es más que una óptica, y por supuesto, al Grupo Rica. Nos vemos esta tarde en Sol de la Tarde, porque de aquí no puedo salir huyendo porque estoy en cuarentena, pero me voy en Zoom para Sol de la Tarde. Gracias a ustedes. Nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias por ver el video.